Iniciamos un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de Norte de Santander y extendemos un saludo a nuestra audiencia en los 40 municipios a quien nos ven en las diferentes señales de los medios de comunicación y las redes sociales. Bienvenidos. Estos son los titulares. Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Gobernador y Alcaldes del Catatumbo analizaron proyectos estratégicos para desarrollar en esta zona. En el segundo día de competencias de atletismo de los Juegos Nacionales de Servidores Públicos, dos Norte Santanderianas se alzaron con medallas de oro. Alta Consejería para las Personas con Discapacidad adelanta campaña sobre lenguaje de señas para facilitar comunicación entre oyentes y sordos. Estas son las noticias. El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Aguado y los alcaldes del Catatumbo analizaron los proyectos estratégicos que el Gobierno Departamental tiene para esa zona. Desde la Administración Departamental se han presentado proyectos en materia vial, educativa, saneamiento básico y electrificación rural, permitiendo avanzar en la búsqueda del desarrollo y la sostenibilidad del Catatumbo. Estas tres vías, Astilleros, Tibueltarra, Convención La Mata, que es la vía del Presidente, el Anillo Vial de La Paz y la vía Tibu La Gavarra son los proyectos que necesita la región. Se propone tener estudios y diseños para esos municipios que no están en el Plan Departamental de Aguas y que tiene un costo cercano a los 2.500 millones de pesos. Con este insumo podríamos acceder a recursos por parte del Gobierno Nacional o por parte de OCAD Paz. Tenemos aproximadamente 14.000 familias en la zona del Catatumbo que no tienen la electrificación. Municipios como Tibu y Sardinata que solo tienen un 30 o un 40% de cubrimiento en electrificación. Hay que cerrar esa brecha. El costo total del proyecto está por el orden de los 270.000 millones de pesos. Hoy se firma el convenio con las universidades para poder lograr los estudios y diseños por valor de 575 millones de pesos que va a ejecutar la Universidad Francisco de Paula Santander. Y tenemos de regalías 10.000 millones para que una vez nos entreguen los estudios y diseños en dos meses poder subir el proyecto a la plataforma para construir la primera fase. Lo que busca la Gobernación de Norte de Santander de la mano con el Gobierno Nacional es reducir las brechas de desigualdad social que por décadas se han vivido en esta zona golpeada por el conflicto armado. De otra parte se disputó la segunda jornada de atletismo en los Juegos Nacionales de Servidores Públicos en el Estadio Centenario de Cúcuta, donde se destacaron las Norte Santanderianas, Yajaira Rubio, en los 3.000 metros planos y Areles Quiñones en el lanzamiento de disco. La atleta norte santandereana Yajaira Rubio ganó su segunda medalla de oro hoy en la prueba de los 3.000 metros planos con un tiempo de 10,30 segundos en la categoría A. Me quedan dos pruebas, mañana la de 1.500, el viernes la de 10.000 y en fútbol de salón pues vamos muy bien, ya pasamos a la segunda ronda y aspiramos a subirnos a lo más alto del podio. Adicionalmente en la prueba de lanzamiento de disco, Areles Quiñones se llevó el oro con un registro de 33,98 segundos y poniendo a Norte de Santander en la tabla de medallería. Sinceramente pues agradecerle también de antemano, ya que usted me da la oportunidad al gobernador pues darme otra oportunidad, hace dos años también representé al departamento, vuelve nuevamente, me hizo la invitación y aquí se la estoy ratificando y agradecerle pues por el apoyo que me dio. Mañana se espera que la delegación anfitriona sume más medallas en el deporte base resaltando la disciplina y talento de sus deportistas. Con clase de señas, la Oficina Asesora para la Población en Condición de Discapacidad busca educar a las personas convencionales en este lenguaje con el objetivo de facilitar la comunicación e inclusión entre oyentes y sordos de la capital norte santandereana. Desde el 2018, esta oficina ha tomado la iniciativa de crear espacios en el Centro de Rehabilitación Cardio-Neuromuscular de Cúcuta para que quienes deseen aprender un poco sobre el lenguaje de señas asistan a estas jornadas pedagógicas. A través de la Oficina Asesora para la Población con Discapacidad se están dictando unos cursos de comunicación o lo básico de lengua de señas colombiana dictado por personas sordas que son quienes saben de lengua de señas pero también con el acompañamiento de intérpretes de lengua de señas para que puedan tener una comunicación adecuada. Estamos teniendo dos grupos los días sábados. El asesor para la Población de Condición de Discapacidad de Norte de Santander indicó que también se espera llevar las clases hasta las instalaciones de la Cúpula Chata incentivando a los funcionarios de la Administración Departamental para que tengan más conocimiento de comunicación hacia las personas con limitaciones auditivas. En el transcurso de este mes también está por arrancar para funcionarios de la Administración Departamental para que nosotros también en la casa sepamos cómo atender a las personas con discapacidad que vienen a la Gobernación a hacer cualquier requerimiento, cualquier solicitud se les pueda brindar una atención adecuada. La Administración Departamental tiene el propósito de contribuir con estos proyectos de enseñanzas a mitigar la exclusión en la región. Avanzamos en más noticias. La Secretaría de Minas y Energía de Norte de Santander está haciendo un llamado a los alcaldes de los municipios donde el Gobierno Departamental implementará la segunda fase del gasto misiliario. Eso con el objetivo de consolidar la base de datos de los beneficiarios y los terrenos para las plantas de suministro. Gonzalo Fuentes, secretario de este despacho, precisó que es necesario que los municipios prioricen los terrenos donde irán las plantas de funcionamiento para estos lugares donde el operador construirá la fase número 2 de la red de gas domiciliario que beneficiará a cerca de 8 municipios. Hacemos el llamado al alcalde de Bucarací, al alcalde de Convención, al alcalde del Carmen, a Cadí, Puerto Santander, San Calisto, Teorama y a la Llea Astilleros al alcalde del Zulia para que lleguen esta información. Hago la salvedad que tuve una reunión esta mañana con la Secretaría de Planación del municipio de Cúcuta en el cual prestan mucho interés y están muy atentos para llevar a cabo este proceso. El otro llamado que se hace desde la Secretaría de Minas y Energía es para que los alcaldes de cada municipio prioricen las listas de los usuarios que se verán beneficiados buscando tener una base de datos y avanzar en la entrega de recursos para los estratos 1 y 2. se apersonen de la estratificación del municipio y no se envíen la relación de cuáles son los que se encuentran dentro de esos estratos para poder la empresa determinar cuántos son los usuarios finales a los que le va a llegar el servicio domiciliario. Para la administración departamental es de vital importancia que los alcaldes puedan legalizar estos terrenos y consolidar el listado de los beneficiados permitiendo avanzar en la puesta en marcha y en la ejecución de esta segunda fase. En el marco del proyecto denominado Apoyo al Fortalecimiento de la Productividad, Competencia e Innovación a través de la STIC funcionarios de 13 municipios de la zona del Catatumbo recibieron formación en producción digital a la Estrategia de Convivencia Catatumbo 4.0. En la actualidad 46 funcionarios de alcaldías de la provincia de Ocaña participan de esta capacitación que se realiza en alianza con la Universidad Francisco de Paula Santander en donde se abordan temas como manejo de cámaras, fotografía y composición digital así como un acompañamiento en edición y producción audiovisual. Ese convenio que queríamos nosotros llevar hacia el Catatumbo donde las personas o donde los habitantes de Ocaña, de convención, de la playa, de Ábrego, pues nos están solicitando esta capacitación y poder utilizar toda esta infraestructura tan importante para esta región y que ha sido tan afectada sobre todo por el tema de inseguridad y la ola de violencias que hay en el Departamento Norte de Santander y queríamos como cambiarle la mentalidad a las personas. Los productos audiovisuales que se deriven de esta iniciativa estarán disponibles en la plataforma digital Catatumbo Play que tiene como objetivo resaltar los aspectos sociales, culturales y turísticos de sus municipios. Mostrando todo ese trabajo que han realizado en el tema de realidad virtual, en el tema Internet de las Cosas, en el tema tecnológico, haciendo todos estos trabajos importantes que también les va a permitir a muchos de ellos pues también tener la oportunidad de tener sus empresas digitales. Esta formación se extenderá por un periodo de dos meses que comprenden 18 horas presenciales en los cuales los participantes estarán a tono con los entornos digitales para incursionar en la estrategia Catatumbo 4.0. Así concluimos un Norte Productivo para todos recordándoles que en pantalla están las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander. La cita es mañana con más noticias. Nos vemos hasta entonces.